¿Qué iba a hacer? He tenido una vida feliz en la vida religiosa Mucho trabajo, pero he estado feliz Me ve la cara, no tengo ni una arruga Yo he sido feliz siempre Cuando a la madre general le pedían una hermana ¿No está María Lina? María Lina era para todo Si me contraría al Señor, no era para ponerme triste Donde estaba, ahí estaba Cuidaba a las hermanas enfermas, de todo María Lina, ¿qué es lo más lindo de tu vida consagrada? Sentirme consagrada al Señor, entregada al Señor Nunca me pesó Adiós La Escuela